muy buenas gente hoy quiero informarles que hoy es el aniversario de mi canal y especialmente hoy acabamos de cumplir 10 años y estoy muy emocionado debido a que bueno hoy vamos a hacer un especial en el que voy a mostrar una especie de reacción hacia todos mis vídeos antiguos bueno aunque este especial lo vamos a dividir en varias partes dependiendo de los años que hayan pasado bueno primero que nada quiero informarles un poco antes algo sobre mí y es que cuando yo creé este canal yo fui un estudiante de secundaria con 14 años que solamente quiso emprenderse en estos vídeos de youtube porque solamente se le es interesante y nunca pensé que estaría tanto tiempo con un canal de youtube aparte de durar más de 10 años así que bien estoy muy emocionado así que vamos a comenzar recuerden esto va a ser una especie de reacción a solamente conmigos debido a que yo no pienso por el mundo mostrar mi rostro así que bien vamos a comenzar para mover aquí contenido y voy a mostrar todos los vídeos que subí durante ese tiempo vamos a empezar con unas cuantos vídeos voy a empezar abriendo unas cuantas pestañas vamos a ir por ejemplo de unos 5 en 5 la mayoría de estos vídeos están privatizados ya que a mí no me llegaron a gustar algunos de estos vídeos algunos eran bueno creo que ya lo verán vamos a empezar con los primeros vídeos que aquí pueden ver eran unas animaciones de minecraft yo cuando comencé en vídeos de youtube solamente le di al botón de subir y tenía esos vídeos descargados yo no pensé que habría tanta repercusión por por subir esos vídeos el primero que tenemos es minecraft hero brain animation con derechos de autor porque si el vídeo estaba protegido por un serio que se llamaba slama cow el vídeo fue subido el 27 de mayo del 2013 así que sí sé que el aniversario es por alrededor de junio pero esto por esas fechas debido a que más bien es el por el especial de el vídeo que estamos subiendo actualmente así que bien vamos a empezar con el primer vídeo minecraft hero brain animation el vídeo está en una muy baja resolución creo que creo que me lo llegué a descargar en formato flv como les dije este usuario creo que se llamaba es la macro y como aquí en el 2013 minecraft era un juego que hizo un boom en internet porque estaba desde el 2012 el vídeo fue subido hace 10 años y este vídeo llegó a tener alrededor de 398 visualizaciones es decir unos 7 me gustas para lo que era youtube en ese entonces eran unas muy buenas características y bueno este vídeo era robado pues como les dije pequé de eso así que mejor vamos a cerrar ese vídeo vamos al siguiente que es minecraft animación la guerra empezó este es el vídeo más visto y con más like que he tenido en este canal y en el otro el de fire arturo debido a que se tiene alrededor de 150 mil visualizaciones y 485 me gustas lo que pasa es que este vídeo no fue hecho por slamaco fue hecho por otro animador que también era muy bueno esta animación yo la subí y pues a la gente le gustó de hecho yo creo que especifique que no 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 en el vídeo anterior yo especifique que la animación no era mía pero en esa sí puse espero que les guste espero en la segunda parte de ay perdón tengo tantas partes de autografía espero en la segunda parte trabajo en ella recuerden que hacer estas animaciones tardará demasiado ahora y me odio tanto por eso lo que pasa es que hay más bien cambiaste de audio porque yo bueno este texto debido a que yo subí el vídeo así sin más y resulta que la gente le gustó tanto pensó que yo lo había hecho yo pensé bueno usted es una forma con esto y mejor lo privatice porque se me salía de las manos y me estaba metiendo en un problema o mejor dicho en un hueco en el que no podía salir que tenía que ser yo la segunda parte de esta animación de efecto todavía no sabía animación 3d era muy tediosa y yo tenía una computadora de la marca acer que era con especificaciones muy bajas por ejemplo la tenía alrededor de unos 2.5 gigas de ram creo que unos tres máximos un procesador intel pentium creo y no yo intenté hacer una animación de minecraft que bueno lo vamos a ver más adelante y bueno con lo que estamos viendo en esta animación aparte de que es muy buena yo siento que si la podría replicar y actualmente posee una laptop gamer que si posee buenas características pero mejor deje la animación 3d de lado se me hacía muy tedioso y cosas por el estilo y bueno aquí vamos a ver esta animación y si al final todo esto aparece hero brain porque si hero brain estaba era creo que demasiado vistoso en esos tiempos y aquí tenemos minecraft estrenando mi nuevo mapa parte 1 durante este tiempo a mí me gustaba jugar mucho minecraft de pc y descubrí lo que eran los mapas de aventura y a mí me fascinaban los mapas de aventura básicamente y algún día decidí hacer uno y bueno me emociona tanto que decidí promocionarlo en este canal de hecho aquí tenemos el enlace de descarga tal vez lo juguemos más adelante bueno aquí casi no quiero que se escuche mucho debido a que estoy usando una canción de la banda guns and roses que creo que es la canción switch it on mine y mejor no quiero que me pongan cooperate por eso y bueno el vídeo lo empecé en un mapa de aventuras o bueno un mapa de minijuegos que encontré que se llamaba los ender games aquí pues podemos ver que ya tenía mi propia skin el juego me iba a unos 10 fps máximo mínimo unos 5 a 3 y aquí me salgo y aquí muestro mi mapa de aventuras este yo jugaba por mi bueno mapa de supervivencia aquí yo jugaba todo el tiempo y yo pensé wow cuánto progreso tiene pero hasta la fecha los mapas que tengo en la nintendo switch tienen mucho más más progreso que en lo que estamos viendo actualmente ok aquí recuerden esta casa por ejemplo aquí como tenemos parte de cobblestone madera de jungla tenemos esta cosa que hice con agua madera arriba normal de roble la casa cómo está de hecho creo que voy a liberar algunos vídeos solamente nada más para que ustedes los puedan ver nada más algunos no todos aquí hay una especie de curiosidad y es que dije que ese es mi primer vídeo que hice y lo hice con loquendo bueno ese aldeano con la bata blanca pues yo quise crearlo como un personaje que se llamaba el aldeano psíquico o el aldeano cosmico no me acuerdo y es que hace poco subió un vídeo en el que mostré un vídeo de youtube en el que alguien resubió mi primer vídeo y de hecho hasta en los comentarios ponía que este vídeo lo hice con mi amigo Firi Arturo no con mi amigo Arturo nada más y yo pues ese tipo no lo conocía de nada de hecho el vídeo lo hice por mi propia cuenta se los recomiendo ver y si esto fue todo lo que hice en el mapa de de aventuras era un mapa bastante corto tal vez lo juguemos más adelante si ah por cierto ese aldeano cósmico era porque yo había hecho una bueno quería hacer un capítulo de supervivencia de minecraft pero se me hacía muy tedioso así que mejor decidí no hacerlo porque empezar a hacer una aventura en supervivencia y empecé enloqueando no se ve que la cancelé bueno siguiente vídeo mis mapas mis mapas creativos para descargar deben descargarlos bueno aquí yo tenía el mod de two man items y si ponías el cursor en ellos te mostraba un el código del objeto ya sea el bloque de tierra que era el número 2 la piedra era el 1 el de pasto era el 0 o no me acuerdo creo que estoy revolviendo la piedra creo que era el 0 y la tierra el 1 bueno pues resulta que en esos tiempos el minecraft 1.5.2 o en versiones anteriores para crear un mundo extraplano solamente podías hacer una especie de 3 te dejaba como de 3 a 5 opciones no me acuerdo cuál pero arriba te dejaba el código del del mapa y yo descubrí que si le ponías el si reemplazabas el bloque de tierra con los que se viene y puedes crear tus mapas para descargar algo que les olvide comentar es que en el video anterior y en este yo nunca recibía comentarios en youtube creo que es a la fecha creo que restó alrededor de un año con solamente 3 a 4 comentarios y todavía me acuerdo del primer comentario que recibí en youtube hasta me acuerdo el nombre del usuario hace 10 años el usuario se llamaba zebri2000 y él también hacía videos de minecraft así como que le quería hablar pero no me contestaba no teníamos redes sociales así que ni contacto teníamos también tenía muy pocos con los 5 comentarios a mí me emocionaba creo que estuve alrededor de este año con solamente 8 a 10 suscriptores de los cuales creo que 3 eran multicuentas aquí pueden ver que quería crear una introducción en la que les estaba mostrando un mod en el que podía doblar piernas y rodillas y codos y pues básicamente me salto en bruto a mostrarles los mapas que bueno todos son capturas que hice con el F2 del Minecraft y aquí tenía el mod de mascotas que solo me acuerdo del del Ender Dragon que era una especie de bebé Ender Dragon aquí podemos ver algunos de ellos no logro reconocer cuáles son los otros pero creo que uno era un ghast bueno, siguiente video Minecraft, mensajes y más juegos aquí me encanta porque si hago una especie de zoom podemos ver la fecha exacta en cuanto hice el video lo hice a las 10 de la noche con 10 minutos y 21 segundos el 29 de julio del 2013 en este mapa era donde yo solía hacer una especie de experimentos que veía con tutoriales de youtube por ejemplo aquí está una escalera secreta aquí vamos a ver una especie de me enteré por veras de como es un escondite secreto de que si te metes a la lava está bloqueado por carteles y abajo hay agua para que te apagues si llegas a un a una zona secreta si, ahí están las escaleras secretas, ahí podemos ver que no hago absolutamente nada a redstone me merezco algo por eso luego lo cubro para que no es igual al mecanismo que usa derechos reservados en su intro bueno parecido aquí yo hice una especie de parodia o bueno quería ver como se construía eso que se veía en en la intro del youtuber de minecraft killercreeper55 que por cierto hubo un usuario que si respondió a reconoció este mecanismo se que casi no se ve por el lag del video es decir como puedo tener un lag en un mundo extra plano bueno bueno aquí que más hago bueno aquí les voy a mostrar de que como iba a ser la base oculta la base oculta y que más, que más ya no hay una ah aquí les quería mostrar de que aquí yo quería hacer un video este era un video de avisos principalmente porque mucha gente hacía en youtube eso muchos loquenderos cosas por el estilo de que por nada quería subir un video de avisos que era un video para rellenar el canal para que no se muriera para y yo hice eso y podemos ver que bueno aquí hice mi propia laptop oye para oigan para hacer este tipo de cosas en esa época para mí me emocionaba porque yo por eso no veía tutoriales en youtube y para que me quedara así yo me senté orgulloso de ello y aquí que y aquí yo quería mostrarles los videos que bueno perdón los juegos por los que no estaba subiendo videos porque aquí quería decirles que estaba muy entretenido con otros juegos y no tenía tiempo para jugar aquí se ve la pantalla de mi escritorio os digo que aquí tengo la papelera de reciclaje un programa que puede enlacarse a otra el chrome el minecraft el oquendo el camtasia con el que hice mis videos este programa que se llama el fms web era porque en el windows 7 no se podían ver los gifs y con el 6 se podían el halo combat evil bed el spore el the binding of isaac ni el the run of the lamp ni el reveal ni nada el primerito el que se hacía con flash y aquí el dev trainer que era un mod para el halo 1 que era un muy buen mod y bueno así termino el video así en bruto bueno siguiente video y mi primer tutorial este es el primer tutorial que hice en youtube ya sea de lo que sea de actualmente hago tutoriales de dibujo, rpg maker animación, tutoriales, etc etc, este video fue hace 9 años 39 visualizaciones aquí como poner el nombre de los mobs porque aquí todavía no se introducía la etiqueta y aquí el truco consistía en que si ponías un spawner dentro de un yunque y le cambiabas el nombre, el mob que utilizaras apareciera con ese nombre, de hecho es más aquí quieren ver que aquí no se puede ver la etiqueta por ningún lado, de hecho tendría que estar aquí en la zona de herramientas y bueno, aquí como le ponía ingredientes como si pasemos a hacer algo de comer jajajaja, si es el aldeano psíquico, callate idiota jajaja, él es el aldeano psíquico, volvió a aparecer otra vez, ya es su tercera aparición, bueno, la segunda pero ya les conté cual era la primera ok, aquí es el chiste de que me cortaron el carnet aquí fue muy dramático bueno, vamos a ver los siguientes videos a ver, hice 5 videos ay, ya sé con qué vamos el texture pack más realista mi nuevo server como descargar videos de youtube estos dos creo que no los voy a poner porque esta es la introducción que grabé del videojuego prototype que no era muy recomendable porque la tenía tiene mucho lag como instalar super midboy descargar música de youtube aviso de mi nuevo server este todavía no lo vamos a ver a ver, primero empecemos con minecraft, una promoción importante aquí voy a saltar porque utilicé la canción welcome to the jungle de guns and roses y bueno, lastimosamente utilicé esa introducción en todos, muchos de mis videos aquí modifiqué mi skin aquí hay una introducción en plan, con un cartel que dice en el paint, oferta de último momento en próximos en los próximos 30 días se llevarán un mapa extraplano con un estatuto de mi tamaño, un bloque por píxel o sea, ¿quién va a querer eso? los mapas se los dejo en ok, bueno, continuando vamos con el siguiente video minecraft bloqueando el texture pack más realista que tengo bueno, aquí muestro lo que es mi segundo mapa de supervivencia y pues y pues quería mostrarles un mapa de texture que encontré muy realista bueno, quería informarles que mi computadora era una computadora de 32 bits y pues muchos texture packs casi nunca me llegan a cargar y puedes ver que como nunca hacía que eso a esa información tenía muchos texture packs en la computadora que no me servían para nada por ejemplo, aquí puedes ver que tengo el docu craft el fader light el grimald steampunk que ese no me llegó a gustar el good morning craft el halo 3 tenemos este que me encantaba creo que este lo llegaron a subir a la nintendo switch que era el hrf el joycraft y el que les quería mostrar este era el lbf otro realismo y aquí tenemos el un texture pack de portal que yo te no conocía es de juego ah, aquí hay otra cosa y es que yo tenía minecraft pirata y si podíamos tener nuestra propia skin teníamos que reemplazar el personaje de steve de minecraft para poder ver nuestra skin el defecto es que si te cambiabas un texture pack el steve preterminado se cambiaba al de esa skin y desgraciadamente yo modifiqué ese texture pack y le puse mi skin y luego lo subí para que la gente lo descargase y cuando la gente se lo bajaba tenía mi skin a la hora de querer jugar con ese texture pack me voy y se acabó me gusta lo bruto que terminé en el video mi nuevo server y aquí pues quería mostrarles que yo me hice mi propio server era hamachi y nadie nunca entró de hecho aquí teníamos que la ip si me encuentran no podría hablar porque no tengo micrófono tal vez me veas como steve ojo yo que sé aquí sé aquí era la ip pero lo que en la agenda no sabía era que yo no tenía necesitabas hamachi para acceder al servidor tenía muchas veces las ideas pero nadie nunca entró de hecho la gente me llegó a comentar de que el server está caído o no sé qué tanto siguiente video ok ahora ha sido un tutorial que no era de minecraft que era este de cómo descargar videos de youtube hola amigos como era obvio que estaba tan obsesionado con el minecraft porque aquí ya estamos en cuando fue subido esto ya estamos en agosto junio julio agosto bueno aquí pasaron tres meses ok aquí era el 2013 y todavía el halo 4 era muy popular el juego porque era el juego más reciente solo tenía un año de su vida oh el kepbit el kepbit.com este programa fue el que yo conocí para hacer videos de youtube porque después yo creo que usé el kiss youtube y el ss youtube y el ss youtube tenía un programa para descargar que era el el umi video y la gente me insistía en que mejor descargate el snap tube y bueno yo no quería el snap tube porque era muy mainstream porque todo el mundo lo tenía y se podían bajar videos y no sé qué tanto pero yo tenía mis propios mis mis propios métodos en plan página de youtube no me descargo nada y luego tenía el umi video que era muy ligero ok siguiente video les dije que eso no los iba a mostrar porque solamente eran parodias micro el super meat boy vamos de 3 en 3 que hace rato se me crashó el google chrome aquí tenemos el mapa widow pruébalo este es un mapa de minijuego que hice en el que tienes que enfrentar al wither boss en una cúpula de bedrock y cada vez que lo derrotabas avalan la street nether y podías pasar por un pasillo en el que cada vez iba a haber salas diferentes donde obtenías mejoras y te pedían ahora si más cosas por ejemplo 3 estrellas del wither y era un mapa muy simple tal vez lo llegue a jugar aquí no se que me pasó por escribir perdón por no hablar perdón por hablar tan rápido pero yo quería decir perdón por no hablar tan rápido ya porque tenía que rellenar lo que duraba el video con el audio lo que andó bueno bueno no sé por qué no sé por qué se los muestro solamente es de cómo instalarlo y que aquí decía que sin contraseña porque había un instalador del software un poco más profesional pero era básicamente lo mismo en el que te pedía una contraseña que tenías que craquear y no sé qué tanto y aquí yo encontré el instalador aquí es el primer video en el que utilicé mi voz así bueno de manera voluntaria aquí hay un defecto y es que yo tenía el audio de micrófono activado para que se escuchara en el escritorio y aquí yo grabé que se escuchara tanto el audio como el micrófono y había un defecto y que se escuchaba que se escuchaba mi voz dos veces porque se escuchaba tanto el micrófono como el escritorio que estaba también reproduciéndose mi voz a través del micrófono y bueno aquí les quería mostrar de cómo descargar los videos de youtube utilizando el bittop mp3 esta página era buena también solo que muy lenta para que te dijera todo lo que tienes que descargar 3 de noviembre oh 3 4 mi nuevo server 7 de noviembre entre estos videos fue mi cumpleaños este lo hice un día antes de mi cumpleaños este un día después aviso de mi nuevo server mini proyecto pivot agrígame a skype y avisos de mi canal diciembre dos mil dos mil tres oh en diciembre si que subió muchos videos a ver si esa es mi voz de hace 10 años aquí estaba mi familia en casa y yo no quería hablar o no quería que supieran que yo hago videos de youtube y yo hablaba con ese tono para que la gente me escuchara pero actualmente ya hablo un poco más así ya con un mejor micrófono ah por cierto el micrófono era un micrófono de la marca esteren que lo conseguí a 100 pesos que son como 5 dólares bueno hace 10 años creo que el dólar estaba a 13 pesos así que estaba como unos 75 pesos aproximadamente 75 centavos el micrófono que se lo presté en secundaria a un compañero a un amigo que ni lo ocupó o no sé qué que se crece en su canal y nunca lo hizo me regresó el micrófono lo intenté conectar intenté hacer un video y ya no servía no funcionaba básicamente lo conectaba y ya no me reconocía el micrófono no sé qué le hizo y nunca me lo apagó y me tuve que comprar otro de la misma marca de hecho yo lo tengo arrumbado pero ese tampoco ya funciona supongo que se deterioraron por el tiempo esta fue una animación que hice con el programa Pivot creo que era el Pivot 10 y luego salió el animator todavía tengo los programas si la animación era muy buena hola gente de youtube hoy les traigo si en este video me creé mi propio mi propia cuenta de skype nunca hablé con nadie así sin más resumido me hice una cuenta y nadie se conectó esta cuenta ya no existe la eliminé aquí fue cuando ya me cambié de skin por primera vez y me hice mi primer twitter que por cierto ese twitter ya no puede acceder a él no sé por qué todavía no me acuerdo mi correo y mi contraseña pero me dice que no ya no puede entrar necesito una especie de verificación extraña si porque aquí está aquí ya empecé 18 de diciembre aquí pueden ver el nombre de Firi Arturo Firi Arturo el 18 de diciembre del 2013 ¿saben qué significa eso? si yo escribo Firi Arturo mi canal obviamente por cierto justamente hoy acabo de subir un nuevo video vamos a información primero de febrero del 2014 es decir que yo desde hace ya tiempo ya tenía el nombre de Firi Arturo planeado oh por dios bueno adiós adiós es mi canal tutorial para ir a minar vamos a terminar primero este video si otra vez sigo utilizando ese tono de voz aquí pues ya siete tutoriales de minar como de si vas empezando en Minecraft por ejemplo lo básico llévate un MSCraft un horno un stack de antorchas algo de tierra y piedra muchos palos y picos de piedra actualmente yo ya ni hago eso mi modo de minar ya es bastante diferente de la Minecraft tal vez se los llegue a mostrarte como le hago yo cubeta de agua este es el nivel 2 ya llévate cubeta de agua manzanas de oro no las necesitas y pues ah aquí quiero mostrarles que estaba creando otro mapa de aventura pero este creo que lo dejé abandonado nunca lo llegué a continuar ok pasamos a la siguiente lista no hasta que terminemos el 2013 server de minecraft 1.6.4 no premium el tema de tetris pero con un logo del anillo de xbox que esto me pasó a mi minecraft el mejor encantamiento para mi 31 de diciembre creo que vamos a ver todavía dos videos más nada más estos dos bueno y este también ok el primer video el como se frustra mucho la diferencia de mi yo de 10 años bueno de hace 10 años aquí tendría todavía unos aquí yo ya tenía 15 años actualmente tengo 24 a ver como se escucha mi diferencia la diferencia de mi voz a ver esa es mi voz de 24 se nota mucho la diferencia ok aquí quería mostrarles un server que yo descubrí en la 1.6.4 aquí en este punto minecraft me empezó a quedar un poco mal por el simple hecho de los youtubers y es que desde este tiempo desde el 2000 creo que 15 al 18 casi todos los youtubers que eran jugadores de minecraft empezaron a subir puras partidas de skyblock o no me acuerdo como se llamaba y a mi no me gustaba para nada y aquí no me gusta tanto el método de juego que aquí digo que no me gusta por ejemplo escuchenme skyblock aquí no me gustó para nada cuando lo probé y ya estaba desde antemano no es que no me gustaba ese método de juego en el minecraft y muchos youtubers lo jugaban ok ok siguiente video ok aquí ya tengo un poquito más de ganas a la hora de hablar y aquí pues yo nunca vi tutoriales acerca de cómo funcionan los encantamientos de minecraft así que descubrir el encantamiento de fortuna a mí me emocionó mucho hay que sentimental me puse en este video ok 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 aquí yo aquí yo encontré un modo de generar muchas visitas a youtube que era hacer una antes que nada sacar información de todos los bloques de minecraft desde el aquí todo estaba la 1.6.4 yo quería hacer como les dije anteriormente los objetos de minecraft tienen códigos yo quería empezar primero con el personaje de steve ya el siguiente iba a ser el de piedra luego el de tierra etcétera y pues toda la información fue sacada de la wiki de minecraft y si vemos que pequé en dos cosas creo que pequé en copiar y pegar información y no me acuerdo cuál es el otro si robo de contenido si quería que la serie durase mucho aquí esas capturas las hice yo jugando a diferentes servidores este captura que hice fue en un servidor de minecraft que tenía por esa época bueno no era mío no era mi server en el que entraba y siempre estaba esta persona Spark este se puede decir que fue mi primer y único amigo que tuve al jugar online lo digo porque a veces encontraba gente y nos decíamos nos vemos al día siguiente y casi mismo ahora y nunca se estaba yo no me conectaba y perdíamos contactos pero él siempre lo encontraba jugando casi a la misma hora jugamos un mapa de encontramos el modo supervivencia y nos poníamos a jugar y él siempre estaba nos apoyamos muy chicos por el estilo solo que poco a poco pues al minecraft se iba actualizando el servidor caía o ya dejamos de jugar en ese entonces era muy triste porque yo si me divertía mucho jugar con él ese dibujo lo hice yo en el paint por un momento pensé que ese dibujo lo había hecho yo lo digo porque tiene el mismo patrón de colores que yo utilizo en mi skin actual pero este fue el dibujo que hice yo aquí descubrí el adobe flash el cs6 este lo hice yo siguiente video a veces cambiaba entreloqueando y a veces mi voz extraigo mi aplica ah este banner era 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 uno que hice con el mod de dragon ball z nada más era un skin de steve con diferentes atuendos del de la saga de dragon ball para que no se tienen que poner ah aquí por mi cambié mi logo casi casi se acercó mucho al que utilizaba actualmente en en el que inicié con fire arturo ya casi estamos cerca porque aquí estamos en el 31 aquí estamos cerca del 31 de diciembre del 2013 fue 3 de enero así ya llegamos el año ya estamos a un mes de que exista fire arturo ok en este en esta página se podía encontrar una forma en la que podías descargar una aplicación actualmente está la campanita de youtube ya con eso pero si querías saber cuando iba a subir un video esto te notificaba y podías ver mis videos desde ahí actualmente la aplicación está disponible create create your extension en dos minutos creo que puedo hacer diferentes extensiones así que mejor la copa después bueno voy a dejar por aquí el video de hecho es más a ver si se puede ver un video porque aquí muestro a ver si no había un video eliminado a ver un video que haya subido anteriormente no no vieron nada no vieron nada no ah miren aquí hay una animación de minecraft que creo que borré minecraft los dices no sangran para que sepan que me gustan las animaciones de heroine pero que casi no hablen porque está en inglés ah que me gustan mucho las animaciones de minecraft sobre todo las de heroine solo que no hablen porque resulta que están en inglés y yo todavía no soy inglés actualmente mi inglés no es muy fluido lo sigo practicando y quiero seguir mejorándolos aquí yo me odié este video me odio a mi mismo porque aquí todavía no tenía suscriptores aquí creo que ya estaba en unos 50 tal vez no vi bien ah sí porque el especial de la extensión no olviden eso aquí yo pequé de la promoción y no en promoción falsa sino literalmente yo sin nada yo quería hacer una especie de concurso en el que hagan una casa de minecraft en un mundo extra plano me la manden y si me gusta el ganador se lleva no sé creo que eran puntos de microsoft porque aquí puntos de microsoft puntos de android no sé es decir que el que ganaba yo con mi propio dinero compraba la tarjeta y se la entregaba al al ganador defectos si hago eso solamente obtendré fama por la gente no me querrá a mí va a querer solamente el premio y otro punto es que cómo puedo quedar tan bajo en que estaba tan desesperado por visitas a tal punto que quería tomarme tomar de mi dinero para obtener suscriptores ¿cuál es el siguiente video? podríamos hacerles estos dos últimos el de minecraft conocimientos lo que tierra y el de item piedra no los voy a subir estos videos son lo mismo básicamente el de strip nada más puras imágenes y descripción de de la wiki de estos objetos de la de la piedra y de la tierra así que por ahora vamos a parar este video cuando tenemos 20 minutos de grabación bueno el siguiente video va a ser todo lo que subí en el 2014 así que bien yo me voy despidiendo y nos vemos en la siguiente parte de el especial 10 años en youtube adiós